Demos gracias a Dios todo el mundo, exaltemos a brindar el corazón Demos gracias por sentir un gozo profundo y busquemos la presencia del amor Como hermanos unamos nuestras manos hacia Dios, a su abrigo y a su luz No perdamos más al mundo con tragedias y dolor, no dañemos más y más al corazón No perdamos más al mundo y iremos hacia Dios y brindemos nuestra paz y nuestro amor Ven, junto a ti cantaré, nos tomemos de las manos otra vez Hoy y siempre cantaré, hoy y siempre cantaré, todos juntos en un bello amanecer Ven, junto a ti cantaré, nos tomemos de las manos otra vez Ven, a tu prójimo amaré, a mi prójimo amaré, todos juntos como Dios nos quiere ver Ven, mi corazón te espera, el mundo está lleno de rencor y de miseria Necesita de Dios, sin importar religión, se necesita el amor No perdamos más al mundo con tragedias y dolor, no dañemos más y más al corazón No perdamos más al mundo y iremos hacia Dios y brindemos nuestra paz y nuestro amor Ven, junto a ti cantaré, nos tomemos de las manos otra vez Hoy y siempre cantaré, hoy y siempre cantaré, todos juntos en un bello amanecer Ven, junto a ti cantaré, nos tomemos de las manos otra vez A tu prójimo amaré, a mi prójimo amaré, todos juntos como Dios nos quiere ver Volver